Comadre, ¿qué hace por aquí? Vine a visitar a mi mamá. ¿Y usted, comadre? Pues aquí sufriendo para comprar los útiles de los niños. Uy, comadre, si viviera en Tlajomulco, el gobierno le hubiera regalado los uniformes y los útiles escolares a sus hijos. No me diga. Sí, este es el segundo año que los regala. Pues se nota que para el presidente de Tlajomulco lo más importante es la educación de los niños. Prueba de compromiso social. Tlajomulco. Un gobierno a prueba.